Hola, os presento el documento de posicionamiento de la Asociación de Cardiología Intervencionista de la SEC sobre la modificación de placa en el tratamiento de lesiones coronarias calcificadas. Como sabéis, la calcificación coronaria es probablemente el mayor determinante de un mal resultado de la angioplastia y se asocia a mayores tasas de eventos adversos. Las técnicas de imagen intracoronaria juegan un papel fundamental en la evaluación de las lesiones calcificadas por su mayor sensibilidad y especificidad en comparación con la geografía y también porque permiten evaluar las características de la calcificación para guiar el tratamiento y optimizar el resultado. Las técnicas de modificación de placa se pueden clasificar en dos grupos, las técnicas dependientes de balón, que son el balón de corte o scoring, los balones de muy alta presión o la litotricia y las técnicas no dependientes de balón, la teletomía rotacional, orbitacional y el láser coronario. En el documento se describen las características de cada una de ellas, sus indicaciones, detalles técnicos, resultados y potenciales complicaciones. Además, se hace hincapié en las ventajas de combinar varias de estas técnicas. Finalmente, se propone un algoritmo para el tratamiento óptimo de estas lesiones calcificadas. En nuestra opinión, cuando la calcificación angiográfica es moderada o grave, las técnicas de imagen intracoronaria son muy recomendables. Las lesiones en las que el calcio ocupa más del 50% de la circunferencia, más de 180 grados, se extiende longitudinalmente más de 5 milímetros, tiene más de 0,5 milímetros de grosor o implica nódulos de calcio, será necesario aplicar técnicas de modificación de placa avanzadas. Además de estas características, también tiene importancia la profundidad del calcio, dado que algunas técnicas actúan fundamentalmente en la porción superficial y no en la profunda de la placa. En conclusión, este documento actualiza la situación del tratamiento percutáneo de las lesiones coronarias calcificadas en nuestro medio y establece la posición de la Asociación de Cardiología Intervencionista al respecto. Si estáis interesados en el campo y queréis profundizar, os recomiendo su lectura en REC Interversional Cardiology. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!